¿A dónde vais al más de cántaro? Todos quietos, en el sofá, no toquéis el mando a distancia porque en un segundo os voy a dar, en plan fricker Jiménez, las claves del pil pil. Martín Berasategui nos va a contar qué hay que hacer para que te salga un pil pil de otro planeta y luego en la segunda parte del programa, como José Coronado, os voy a dar las claves para que tengáis un tránsito intestinal maravilloso que significa que vayáis al baño, os sentéis y estéis como... Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre, que ya empieza. Carne, pescado, verdura. ¡Que viva Rusia, todos a una! Sigue el ritmo, centollo. Este es el rollo. Ya lo hemos anunciado al comienzo del programa. Martín nos va a dar las claves de la merluza al pil pil, de ligar un pil pil en la cazuela. La gente se marea con eso, todos los nervios que hay que hacer, muy sencillo. Esto va a ser hasta hoy. Desde hoy os vamos a dar las claves que hace falta para hacer un lomo de merluza al pil pil con cocochas. De una manera distinta, pero os vamos a dar unos sabios consejos que van a ser claves para que triunféis a partir de ahora haciendo lomo de merluza al pil pil con cocochas, ¿sabéis? Es que me llena más guayita, como tipo mascota. Se deja acariciar y todo. Qué bonita está. Os voy a decir la verdad, antes le he estado guiñando el ojo cuando tenía el ojo. Ya tenía el ojo, birojo. Ahora está como para vender cupones. Le ha guiñado el ojo a David, ahí el tac. ¿Sí o no? Porque sí me ha guiñado. Bien preparada la pescadería, desescamada, sin tripas y un pescado de más que está a un precio extraordinario la pescadería. Que no come mediana merluza es porque no quiere. Nos ha traído una mediana merluza nuestro amigo Imanol de Goyara, impresionante. Y cómo te gusta meterle el cuchillo, ¿eh? Vamos a dejar un cogote bueno, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, para meterle la parrilla, para hacer en el horno o para hacer cocido, ¿eh? Que el cogote cocido también es la bomba. El cogote cocido es súper bueno. Vamos a dejar una colita pequeña, ¿eh? Sí. Para luego rellenar, que me la ha pedido que esta noche va a la sociedad, a Fuenterrabía, a rellenarla con centolla y a comerla con su hermano Bolo. ¿Es verdad o no? Así es. Así es. Venga, vamos. La merluza rellena también, la colita rellena con la changurrito, eso que es rica. Se sobra que haces para Navidad, el martín, ¿eh? Colita de merluza rellena de changurro metía en el horno con un poquito de pan rallado, con un poquito de mantequilla, ¿eh? Sí que sí, haremos un montón de trucos de aquí a Navidad, ¿eh? Y cómo se abre una ostra sin que tengas que estar. Hay mucha gente que no abre las ostras porque le da respeto. Pues a partir de la semana que viene o la siguiente, daremos el truco más fácil del mundo para abrir una ostra. Y diremos el porqué, claro. A ver, a ver. Vamos a meter ahí. Metemos el cuchillo. Metemos el cuchillo ahí con garrote. ¿Qué te parece? Bien, bien. Luego aquí, por el otro lado. Metemos ahí el cuchillo. Y esto parfumé. Y vamos a hacer dos lomos. Esta parte la vamos a utilizar. La parte de la falda. La parte de la falda la vamos a utilizar para sopa de pescado. O para hacer rebozadita también normal. O rebozadita, venga. Rebozadita, venga. Rebozadita, que además hay que acordarse que cuando tú rebozas la merluza, que es una cosa que yo aprendí de ti, harina nunca, solo huevo y a la gente. Harina nunca. La merluza para freír, acordaros siempre bien. No tiene ningún sentido que le echéis harina. Huevo recién batido. Mojar, echar un poquito de sal primero a la merluza 20 minutos antes para que coja bien la merluza la sal. Y luego aceite, el chivato de la miga de pan que tenéis que tener en el aceite. Recién batido el huevo, el lomo de merluza y pasar en el huevo y freír y dejarlo jugoso jugoso para que al final del calor que le entra al corazón esté súper jugosa la merluza. Y vais a comeros una merluza impresionante. Y aquí tenemos los dos lomos con los que vamos a hacer los lomos de merluza al pilpil con cocochas. No os olvidéis, las claves del pilpín en un segundo con Martín Berasategui en Robin Food Atracona, mano armada. Euskeras, ¿cómo se dice? Yarrote. ¿Cuál figura Robin Food a? Robin Food a David de Jorge. Y cusí, betí, eté, ben, sucaldia, nobeto, y teco. Aupa David, yarrote. Robin Food. ¿Cómo andamos, eh? Me ve sienta en la banqueta y me dice levántate ahora mismo y ponte aquí a echar un cable, mameluco. Vienen las fiestas de Navidades y sentado, no puede ser. Tiene la misma estatura el sentado que yo de pie, pero estos días tiene que echar una mano terrible para que tengáis todas las mejores recetas de Robin Food para vosotras y para vosotros. Ponte a picar el perejil, me dice. Claro que sí. Ingredientes. Venga, Martín. De estos lomos de merluza al pilpil con cocochas. Aceite de oliva. Lomos de merluza a los que previamente hace 10 minutos así le he echado sal. Por los dos lados, por delante, por la parte de la carne y por la parte de la piel. Eso es un truco guapo, eh, lo de zonar la merluza con antelación. Claro que sí. El aceite, unos 200 gramos. Ajo picado, cayena, fume de pescado o agua, si no tenéis fume de pescado, y unos 300 gramos de cocochas de merluza. Y lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Las cocochas al pilpil. Es como con preguntitas y todo, Martín. Claro que sí. Qué excitado, eh. Tipo... Tú sabrás. Tipo colegio de lecarocita, eh. 200 gramos de aceite de oliva. Fijaros qué sencilla es la receta, eh. 200 gramos de aceite de oliva. Y le vamos a echar ajo picado. No mucho. Ya veo que la cazola tiene suave. Si yo estuviera a la izquierda, estaría ahora a punto explosión la cazola. No, no, no. No le dejo entrar. Sí, porque esa es una de las claves. Para que la salsa luego no quede amarga, es que el ajo se vaya haciendo muy poquito a poquito desde frío, ¿no? Desde frío y que nos vaya aromatizando el aceite de oliva y por nada del mundo que coja color el ajo. Así decían los cocineros antiguos, con una salsa de pescado el ajo te coge fuerza, la salsa arruinada, empezar a hacer lo mejor. Volver a arrancar y a empezar la cazola otra vez. Un poquito de cayena picada. ¿Qué te parece? Uy, me parece la bomba. Estoy además, estoy contento, Martín, porque estas navidades tenemos viaje a visor, eh. Creo que vamos a ir a Italia, ¿no? Estoy un poco nervioso, Martín. Vamos a ir a Italia, ¿eh? Sí, ¿no? Y el año pasado estuvimos con los de los ojos aplastados. ¿En Hong Kong? Estuvimos en Hong Kong, ahí hay. Qué bien lo pasemos, eh, como dice aquel, qué bien lo pasemos en Hong Kong. Y vaya mercado de pescado más alucinante y visitamos, ¿ya te acuerdas? Jolito, si visitamos. Vaya especies más raras. Al final, qué verdad es, es que son dos mundos distintos. El mundo oriental y el mundo occidental no tienen nada que ver. Y disfrutamos de cosas que no conocíamos. ¡Voy, increíble, te acuerdas! Qué cosas más curiosas, eh. Increíble. Y luego, sobre todo, hay una cosa en común entre Hong Kong y los vascos, Martín, que es que les gustan las cocochas como a nosotros. Jolín, les gustó todos los platos que hicimos de pescados, pero las cocochas les entusiasmaron. Mira, cuando está el ajo así, bailando, lo que hacemos es echar todas las cocochas. Justo empieza a oírse el sonido del ajo, ¿no? Es cuando empieza a bailar el ajo y empieza a tocar. Empieza el espectáculo. Empieza el espectáculo. Toda esta orquesta empieza ahí a meter ruido. Ajo, cayena, aceite de oliva. Ponemos las cocochas, siempre sin agredirlas, para que nos queden unas cocochas perfectas de cocción. Entonces, lo que hacemos es poner las cocochas así, devolverlas al fuego y tener un poquito de paciencia. Siempre con la piel hacia arriba, ¿no, Martín? Con la piel hacia arriba. Como tiene suficiente aceite de oliva para que luego hagamos el pil pil, con tenerlas así colocadas es suficiente. Perfecto. Vamos a cocinarlas, pero en esto hay que tener cuidado. Vamos a cocinarlas, pero sin que estén demasiado hechas. Depende del tamaño, necesita más tiempo o menos. Fuego suave, entonces, ¿no? Fuego suave. Bueno, perejil ya te he picado, va bastante bien, ¿no, Martín? Lo que vamos a hacer es... Oye, se ha portado como un campeón. Picada fina, ¿eh? Perejil recién hecho y se nota que tiene oficio. Vamos, le echamos la sal a las cocochas ahora. No mucho. Joder, vaya a puntillos eso. Ya empieza ese olor ya de la cococha y del aceite y ahí es cuando te das cuenta, Martín, que somos vascos hasta la médula. Hombre, que somos vascos. De pescado, toda esa salitre del Cantábrico, de las rocas, todo este rollo. ¿Qué te dije cuando veníamos de Hong Kong? Cuando fuimos a aterrizar en el País Vasco, ves esa mar, esa costa que tenemos y piensas, ves los barcos pesqueros que están por ahí. Me desplazan y dices, joder, ahí vivimos. O sea, ahí vivimos. Vaya, chollo tenemos, Martín. Chollo tenemos más que chollo. Vivimos en el sitio que más nos gusta del mundo y en el que mejor gente tiene en el mundo, que es el País Vasco. Y además lleno de merruzas, las costas llenas de langostitas, llenas de changurritos, de verde, bien de perejil, buenas berzas. Con buenas vaserritarras, buenos arranzales y gente sana con la sonrisa de par en par todos los días del año. Me has hecho meter una cazuela en la nevera, Martín. Una cazuela fría en la nevera, que esto es importante. Entonces, mira. Que esté fresca, fresca, ¿no? Sí, que esté fresca, fresca. Ya veis, las cocochas se están guisando a fuego lento aquí y lo que hacemos es, con cuidado, acordaros de esto. Hay gente que hace unas cocochas de merluza o un bacalao y dice que no le liga la cazuela. Y esto es súper importante explicar. Esto es por el calor que tiene el aceite y el calor del aceite nos lo deja soltar la lechosidad y la gelatinosidad que tiene la cococha. Esta es una de las claves del pilpil. Esta, la que está contando Martín ahora. Y lo de sacar la cazuela de la nevera para que se detenga la cocción, para que el aceite se enfríe y para que luego todos los pilpiles liguen. Porque esto le liga al obispo de Calahorra, a Lendacari, a los entrenadores de fútbol, le liga a todo Pichichi si se hacen estas historias. A todo el mundo. Entonces, lo que hacemos es retirar. ¿Por qué la cazuela? Pues porque esta cazuela es la que hace enfriar el exceso de calor que tenía el aceite de oliva en el que se estaban guisando las cocochas. Fíjalo, si han frío tanto que pueden meter hasta el dedo. Claro. Entonces, lo que tienes que hacer es aprovechar el frío de la cazuela y poquito a poquito... Otra de las claves también es el picado de perejil. El picado de perejil es perfecto. Es perfecto. David ahora mismo ha cortado el perejil como para que le den una medalla olímpica de la gastronomía. Que lo digo como chiste, pero muchas veces en las salsas verdes unos pilpiles ves perejil mal picado y te da rabia. Sí, claro. ¿Que no? Es que pena, pero si cuesta lo mismo picarlo bien le añadimos un pelín, pero un pelín de agua o de fumé. Si no tenéis fumé, no os preocupéis porque el lomo de merluza va a soltar su propio gusto, su propio sabor y las cocochas de merluza suficiente sabor como para que no tengáis que hacer en balde un fumé de pescado para esta cazuela. Entonces vamos a ir de poquito a poquito. Así. Esto con tres consejos que os vamos a dar claves para que salga bien, suficiente para que hagáis una cazuela estas navidades de lomo de merluza al pilpil con cocochas impresionantes. Fíjate, ¿ves cómo está ligando? Va ligando, va ligando poco a poco, sí. Vamos a ir. Y luego además también la cazuela te pide una cantidad de aceite muy concreto, me refiero que si ya tienes la salsa ligada te sobra aceite y pues lo guardas para hacer otra salsa o para hacer una merluza alberazada. Fíjate si cueces unas patatitas y las vuelcas en ese pilpil que te ha sobrado un poquito de perejil picado a poder ser que os lo haya hecho David Jorge y campeones del mundo. Te veo fino Martín, ¿eh? Joder, qué ilusión por lo de Italia este fin de año. Vamos a ir a Italia, vamos a comer buena pasta, vamos a comer buenas pizzas, vamos a echar risas buenas, ¿eh? Ya ves cómo se está haciendo el pilpil, parece mentira, ¿eh? Si no hubiésemos enfriado el aceite no estaríamos más que haciendo una ruina, rompiendo todas las cocochas y haciendo el ridículo. Mirad, mirad, ¿ves? Qué bien. Esto es una manera de comer un plato. de los de toda la vida, pero con el gusto Robin Food. Ahí tenemos unas cocochas al pilpil, ligadas con milfo, como dicen en Francia. Como hace falta. nos vamos a currar, o mejor dicho, te vas a currar una cazorita metiéndole los lomos de pescado. Claro. No, 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 no. Vamos a hacer estas cocochitas y vamos a tratarlas con un cariño terrible. Estamos ya acabando el pilpil. Fijaos qué pinta tiene, tío. Vaya pinta, ¿no van a flipar en Hong Kong? Tiene una pinta, los latinos metían la mano en las cocochas de bacalao o en las de meruza que hicimos y decían, esto es la bomba de neutrones que hacían los chinos de aquellos. Se les ponían los ojos redondos, Martín. No, no, no. A más de uno, los ojos redondos. ¿Eh? Fijaros qué bien. Ya tenemos lo que serían unas cocochas al pilpil si le echaríamos un poco de perejil aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, con mucho cunllado y tú me vas a ayudar porque esto lo vamos a hacer entre los dos, vas a coger de ahí y yo de aquí. Vamos a poner el plato y poquito a poquito vamos a dejar el pilpil y rescatar las cocochas. Y rescatar las cocochas. Para que no sufran una sobrecocción. Claro, para que no sufran una sobrecocción. Entonces dejaremos el plato aquí fuera del fuego con las cocochas que luego las devolveremos a la cazuela pero cuando la meruza esté al 99% acabada. Martín, es complicado dejar las cocochas en el plato porque lo que apetece es meterle un bocado. No, te voy a dejar. Hoy sí que no le dejo. Guau, qué cosa más complicada. Vamos a explicar bien, bien, bien cómo se hace este plato para que todo el mundo podáis hacer estas fiestas echar risas y cuando os aplaudan os acordéis de Robin Food. Uy, no he comido ni una. No has comido ni una. No te lo vamos a dejar. Entonces, ahora, punto importante. Ponemos la cazuela con el pilpil dentro y le echamos o un poquito de agua o un poquito de fume. Y vamos a hacer... Temperatura suave, ¿no? Temperatura suave. Ahí. Ahí. Ahí tienes. Ahí. Y aquí vamos a poner la merluza con la carne hacia abajo y la piel hacia arriba. Y vamos a ir haciéndola poco a poco. Pues esto va a hacer... Va a tener una cocción de más o menos cuatro minutos por cada lado. ¿Vale? Tres, cuatro minutos por cada lado. Perfecto. Entonces, nunca con fuego que agreda a la merluza y que se vaya haciendo poco a poco irá chupando, hará de esponja la merluza, irá chupando ese pilpil que nos ha soltado la cococha. Y ya veréis qué manera más fácil de hacer estos lomos con cocochas impresionantes. Seguimos, ¿eh? La merluza ya tenía sal. Perdóname. No, sigue, sigue. Venga. Y luego, italianos, que sepáis que en el fin de año estamos ahí con vosotros, ¿eh? Italia. Italia tiembra, chaval. Nosotros tenemos grandes amigos italianos. Les gusta un montón la comida. Les gusta mantener bien esa tradición de la cocina y les gusta cuidar a todos los productores que hacen posible esta buena cocina italiana. Robin Food, otra con la mano armada. ¡Vamos! Eh, ya ves, ¿eh? Los lomos de merluza están ya prácticamente hechos y lo que vamos a hacer... Sueltan jugo, además. La merluza suelta agua. Sueltan un jugo terrible. Y vamos a ir devolviendo con cuidado estas cocochas que habíamos retirado antes. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, o sea... ¿Cómo lo ves? En el plato que... Vamos a darle la vuelta aquí. Otras en la esquinita. Otras en el centro. Así. Otra de las claves es esa, que la cococha no sufre una sobrecocción, ha esperado en una esquinita para que la merluza se haga, se incorpora a la cazuela y de esa manera la salsa está bien trabada, la cococha tiene su textura, la merluzita también tiene su punto rosa y la cazuela ganadora. Y luego importante, con la cuchara, recuperar todo el pilpil que nos han dejado ahí las cocochas en el plato. Recuperar bien, bien, bien eso. Con barra de pan también se puede recuperar. Con barra de pan, pero terrible. Esto. Ahora lo que vamos a hacer es volver a fuego lentito para que justo le entre el calor a las cocochas. Echamos el perejil picado y tenéis aquí un pedazo de cazuela, de lomos de merluza al pilpil con cocochas de levantar la chapela. Y ya ves, en el momento que entra el calor, lo que hacemos es sacar y si quieres emplatar, emplatas. Y si queréis poner la cazuela en el centro de la mesa y con vuestra familia echar risas y disfrutar de un plato de la cocina vasca, hecho con muchísimo cariño. Ay, José Coronado, si me estás viendo, yo también tengo mis soluciones al tránsito intestinal como haces en el spot, que haces así como con el tarrito y así como con la manita tipo copito de nieve en el estómago. Hacer estas tortitas de frutas maravillosas que se pueden convertir en un postre sin más o que también se pueden convertir en un desayuno y que son fantásticas para ir al baño y gozar como un auténtico mandril. Vamos a añadir aquí en el fondo de la batidora un par de huevos. Bueno, ahora te pone un huevo así que me voy a moderar y voy a añadir solamente un huevo. Vamos a añadir también aquí en este caso frambuesas que alguno dirá que ando en plan finolis añadiendo frambuesas pero bueno, yo las he visto en el mercado esta mañana y las he traído teniendo en cuenta que aquí podemos añadir la fruta que queráis. Acordaros cuando compráis frambuesas que vienen en unas barquetas de plástico yo siempre lo que hago es darle la vuelta y si la base de la barqueta está como humedecida significa que la frambuesa está un poco pocha y eso significa que podéis negociar con el frutero le decís oye Bartolo aquí la frambuesa anda un poco tocadita venga vale pues te la regalo si te llevas estas nectalinas o te bajará un poquito el precio y esas frambuesas así como maduras son perfectas para hacer este tipo de tortitas. También vamos a añadir plátano que hay en todos los fruteros de este país hay plátano y si no tiene que haber plátano porque el plátano para los deportistas como yo es bueno para que no se nos suba la bola en la cama por la noche el médico dice que si comes plátano luego andas así como mucho mejor en la cama tened en cuenta que aquí podemos añadir la fruta que os apetezca yo añado frambuesas y plátano pero podéis añadir lo que queráis lo que tengáis en el frutero me da igual que sean kiwis que sean albaricoques que sean melocotones que sean nectarinas que sean caquis lo que queráis vamos a añadir también un poco de sal siempre tiene que haber un pellizco de sal en los postres en este caso esto se llama tortita pero también es un postre vamos a añadir leche habéis visto que es muy sencillo esto lo puedo hacer hasta un tonto hasta un tonto como yo vamos a añadir también la harina y aquí estoy con el entusiasmo de siempre revelándome contra esa apatía esa apatía que se ve en la tele que se ve en la radio que se ve en la calle andamos todo el día como cabreados y no es para menos porque si te tomas la vida así como con seriedad y todas estas historias pues la verdad que el recorrido es muy corto y hace falta en la medida de lo posible porque vamos a estar todo el día como contentos entusiasmarse y a través de la cazuela del fogón y en este caso de las tortitas tener un poco de color y sobre todo tener un horizonte así como un poquito luminoso me acaban de decir por el pinganillo atención tipo Jesús Hermida que me acuerde de decir que la harina es integral efectivamente la harina es integral la harina es integral y no solamente es integral sino que también tiene un poquito de levadura esto si no lo compráis así en las tiendas que hay muchísimos empaquetadores que te venden ya la harina integral con la levadura lo que hacéis es comprar una harina integral o la que tengáis en el cajón y le añadís un poquito de levadura bueno una vez que tenemos esto ya bien mezclado en la batidora lo que vamos a hacer es darle a esto un poquito de alegría que gozada es ser chaval ahora mismo lo estoy acordando porque últimamente estoy un poco a vuelo cebolleta que gozada es ser chaval tener ilusión por hacer un postre en este caso hacer un postre de estas características que es un postre muy sencillo que te salga y luego que llegue tu familia que lleguen tus padres y todas estas historias es colocar la fuente en el centro de la mesa y que todo el mundo goce y es de lo que se trata fijaros aquí para darle a la masa que ya la tengo en la batidora perfectamente unida para darle a la masa un poquito más de alegría lo que hacemos es coger este plátano que lo partimos así de aquella manera y en este caso lo que os he dicho antes yo añado plátano pero podemos añadir la preparación que queráis ya me estoy quedando un poco con la copla de ese que está en el sofá que está diciendo joder harina integral con levadura joder que complicación bueno pues tampoco es tan complicado entre otras cosas porque cada vez es más habitual ver en los ultramarinos y en las tiendas como hay una especie como de fiebre por el pan los productos de harina las cosas orgánicas todos estos rollos cada vez es más habitual ver ese tipo de preparaciones ya resueltas en las tiendas y si no lo que os digo siempre las recetas que estamos haciendo hoy y todas están en internet y las consultáis nosotros lo que os digo siempre nos damos unas bases y a partir de ahí lo que tenéis que hacer es interpretarlas a vuestra manera según vuestro presupuesto según vuestro gusto y sobre todo como dice mi madre según humor vamos a añadir aquí en el fondo del bol la masa de harina que habéis visto que está pues de aquella manera mezclada se ven grumos y no pasa nada cógese con ese tinte rosa de las frambuesas esto da un buen rollo está muy muy sabrosa además y además es una mesa que tranquilamente la podéis tener en la nevera tapada con un papel film bien fresca si os sobra y en el momento en el que queréis hacer una tortita lo único que tenéis que hacer es arrimar una sartén antiguamente al fuego con un poco de mantequilla y gozar como auténticos caimanes para pelear para frenar nunca mejor dicho esa apatía que nos circunda ese mal rollo y esa actitud que hay como negativa hay que vencer la negatividad atención golpetazo en la mesa negatividad en la mesa aquí está la negatividad hay que cogerla la negatividad darle un zurriagazo y rebelarnos contra pues contra ese coñazo contra ese coñazo y contra esa desidia cuando podamos mezclamos bien nuestra masa de aquella manera y ya lo tenemos resuelto lo único que tenemos que hacer es coger una sartén añadir un poquito de mantequilla no sartén muy fuerte y empezar a tostar nuestras tortitas nuestras tortitas de fruta que son como tortitas gordas tortitas gruesas que son como ahora como le llamarían a esto porque como también vivimos en un mundo tonto ahora la magdalena es cupcake y el la tortita como le llaman ahora le llaman crumkin o una cosa así como super cursi tortita gorda una vez que tenemos la mantequilla bien derretida en la sartén fijaros lo que vamos a hacer es coger una cuchara y empezar a formar y empezar a formar crumpets o nuestros crankings o nuestros crumpets o todas estas chorradas que se dicen habitualmente ¿veis? golpes así un poco gruesos arrimamos la estorla al fuego que se me ha enfriado un poquito la sartén y formamos nuestras tortitas gordas con todo el tropezón teniendo en cuenta que aquí dentro hay un poquito de levadura que la harina es integral la tortita va a empezar como a engordar un poco y en vez de ser la clásica crepe fina que hemos comido toda la vida es una especie como de historia como más rústica y sobre todo muy muy sabrosa ¿veis? como empieza a salir ya la mantequilla las burbujitas me gusta este rollo me gusta cocinar y sobre todo me gusta estar aquí con todos vosotros en esta sobremesa tan deliciosa una sobremesa un poco tardía porque ya llega el teleberry andáis todos ya como con la bata de boatiné el otro como con el calzoncillo leopardo que se ha colocado para ya empezar a coger la enfilada hacia la cena y hacia meterse en la cama y todas estas historias y es una hora una hora bonita una hora chula ¿veis? no se nos pegan ¿habéis visto cómo se mueven? bien dominado el tema bien de grasita en el fondo que no se nos peguen las tortitas y vamos a tenerlas más o menos como unos minuto y medio así por cada lado y les vamos a ir sacando una fuente y lo que os he dicho coméis fruta es fácil de resolver si os sobra masa la podéis tener en la nevera y así os endulcéis el morrete que estamos rodeados como de grises todo el día de gente como apática de gente como vampiresca todo este rollo de gente que te quiere contagiar la negatividad y todo este rollo lo que hay que hacer a esa gente es coger el plátano y darles una opción con el plátano así Dios habéis visto voy a dar la vuelta a la última tortita quedan gorditas ahí le damos la vuelta veis tengo aquí algunas sacadas y como os digo si os sobra masa sin ningún problema en la nevera ya me he relajado la verdad que ha sido un destrozo de plátanos increíble ha habido una especie como de explosión de plátanos habéis visto que he despedido el bloque anterior como con energía estoy como tipo toro sentado pero han quedado un poco picadillos los plátanos luego haremos una compota con esos plátanos sabéis que en Robin Food no tiramos absolutamente nada a la basura y una vez que tenemos ya las tortitas bien tostadas vamos a hacer aquí pues como dos versiones vamos a poner por un lado ahí fijaros aquí si le giró la tortita habéis visto como le sale por dentro que está jugosa que le sale la fruta todo el tema este del plátano todos estos rollos de esta manera tenemos así como una cosa como muy cookie qué horror es todo esto del cookie ahora todo es como cookie ya os he dicho antes todo como súper peripuesto ay por Dios nos hemos pasteurizado y nos rebelamos contra esa pasteurización colocamos las tortitas de esta manera habéis visto que me sale aquí la raza porque soy incapaz de poner una me salen aquí como unas montañas de tortitas impresionantes y vamos a rematar una para José Coronado como os he dicho antes que José Coronado lo que haría es colocarle encima un buen golpetazo de yogur de esta manera fijaros colocaría así un poco de yogur o de un poco y tal es que poco no sé hacer nada por encima añadiría un buen mamporrazo de muesli esto es un desayuno atómico un buen café con leche un buen zumo de naranja y fijaros que pureza que súper desayuno por un lado las tortitas de fruta listas como en plan desayuno para pelotaris y luego por otro lado lo que vamos a hacer es servirlas en plan un poco más elegante y un poco más elegante es colocarles pues por ejemplo un poco de helado encima el que más os guste me da igual hacemos aquí un hueco me encanta y colocamos pues una bola de helado en lo que más os guste para de esta manera también con un poquito de miel porque a mí la miel me encanta dar paso a las guarrindongadas porque esto es una guarrindongada de las finas pero ahora vamos a las genuinas guarrindongadas las que nos han hecho famosos en el mundo entero viva la guarrindongada y donde hay pelo y alegría y viva el sobaco y viva la oscuridad porque donde hay oscuridad salen los microbios y si hay microbio hay queso de cabrales que pobreza chaval en un pispás como dice Charrita ele boa niños jugando motos pasando en pleno bulevar aquí vamos a dar rienda suelta a la imaginación más guarrindonga por primera vez sentados en el banco de un parque estoy como muy contento muy contento de presentaros las guarrindongadas desde un sitio tan peculiar fijaros un tal Tearlach Kerkus Lope que la verdad que ya tenéis nombres de redes sociales raros dice pan de molde integral fundes una loncha de queso pones jamón y añades miel y mostaza impresionante magma supremo que rico dice una señora me encanta por supuesto por supuesto ya estáis tardando en llegar a casa manda a distancia ocho y corta nueve al programa venga leña que va igual en tres igual en tres gracias la gente que honrada y que sincera es impresionante claro viva Rusia bueno seguimos Aníbal Pedreño que bonito es que la gente te diga estas cosas tan hermosas Aníbal Pedreño pan de ocondo paté de hígado de cerdo ibérico y mostaza a las tres hierbas sois súper cerdos luego me escribe una tal Paula Mena que tiene una fotografía muy insinuante y muy bonita dice nocilla con chorizo y nocilla con mortadela joder súper clásicos Fernando López León que pone que se llama Fernimix que tenéis unos motos de redes que flipan los indios arapacoes dice pimientos más chorizo picante más chorizo asturiano todo rehogado huevo duro con maonesa y al pan y por último Apuesto Kid que tiene un nombre así como un poco peculiar también dice papas con jamón york y mermelada de higos que en este caso ya que esta señora me está mirando con cara desafiante en vez de mermelada de higos de hambre le voy a poner ketchup que yo creo que esto es la clave la guarindongada que hambre da es impresionante gracias Maja le voy a poner un poco de jamón york a la patata y en vez de mermelada de higos le voy a poner un poco de higos de ketchup y esto pues es caballo ganador o sea ha puesto aquí esto es super mama supremo no me entra en la boca joder no me entra en la boca te está saltando el régimen no hay una espontánea y que razón tiene pero la guarindongada se merece este tipo de excesos de vez en cuando funciona que fritas hasta la victoria la entremos la guarindongada aquí integrada está en la sociedad y la gente se para me dice cosas es que la guarindongada es lo malo los valencianos como son yo amo Valencia el país de la alegría de las rosas y de la paella y de la albufera y de yo que sé y de toda esta historia y de Rafael Chirves que Dios tenga en su gloria pero son un peñazo los valencianos con toda esta historia de la paella y todos estos rollos que nos vuelven locos y añadimos los berberechos pues vaya explosión y un chorrazo de manzanilla ahí añadimos el fideo habéis visto que hay como fideos de muchos colores hay que intentar que todos los fideos tengan color homogéneo pero si no no pasa nada tampoco y está loco yo estoy tomando la pastilla hoy chau 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 chau